Y esto lo pasa en... ¿Te acuerdas del programa Nanda Corea Mystery? Que también pasó cosas de Perú, de nuestro amigo Tomo Maeda. ¿Sigue Tomo ahí? Sí, sí creo que sigue investigando ahí. Ah, eterno Tomo, eterno. Un saludo para Tomo Maeda que lo conocí. Este es 1975 en Yamanashi. Estos dos niños encuentran un extraterrestre y le toca la espalda a estos dos niños, de 7 y 8 años. Ahorita este canal supo de historia, supo el sitio donde pasó todo esto. Bueno, ahí explican que primero vieron una luz como Hanabi. Hanabi es un juego artificial, se podría decir en español. Y se acercan a ver. Cuando llegan a ese sitio había como una especie de platillo volador ahí. Donde ven las ramas todas chancadas, quemadas. En ese tiempo era una pequeña chacra ahí, ¿no? Una chacra de dos. Pero van a preguntarle a este canal a todos los niños, ¿no? Preguntan qué color era la cara, era color marrón. Y ahí está la fotografía, bueno, la imagen que dan los niños, ¿no? Y bueno, ya están grandes y van a ir al sitio con la televisora para mostrarles cómo era. Bueno, él explica a uno de los niños, ya están adultos, los niños, como les tocó en la espalda. Tato bancando y Yamagata. Así que van a ir al encuentro de uno de ellos Creo que es Yamagata De 8 años Que ya tiene 52 años Y va a contar la experiencia que tuvo el niño a los 8 años Vamos a ir avanzando un poco para que Hacer recordar esos 43 años atrás Más o menos él aún siente todavía el miedo ¿No? Showa Goyuni, Nigatsu no Yosanichi Que sería 1975 Febrero 25 Estaban jugando en el parque Creo que fecha era Ah, febrero 23 Dos días antes de mi cumpleaños No bueno, yo todavía no nací en el parque Todavía no nací en el 70 Todavía no nací en el 75 Ah bueno, no era tu problema Bueno, 6 y media de la tarde Ellos ven esa luz brillando en el cielo Estaban jugando y estaban a punto de regresarse a sus casas Entonces ven al lado norte Ven una luz brillante Ahí en el cielo Entonces al lado norte miran una luz medio anaranjado que brillaba en el cielo Ya cuando se dieron cuenta Ya estaba casi por encima de ellos Wow Eso es lo que ven ellos de abajo O sea, la imagen que tenían desde abajo de la nave Tenía una escalera negra hacia abajo Esos tres puntitos Claro, como las luces esas que tienen abajo Claro Y hacía un sonido como una cámara fotográfica Cuando toma foto Estaba escaneando ahí Bueno, ellos corrieron, corrieron Y se esconden en un cementerio En un cementerio todavía Después ellos ya se van a su casa Y pasan junto por una chacra de uvas Y entonces sienten o ven que hay algo en el medio Algo extraño Van hacia el sitio Y ven Una especie de nave anaranjada ahí en el medio Cinco metros me da el tamaño Arriba tenía lunas Y tenía escrituras alrededor de la nave Este es el dibujo de los dos O sea, los dos de uvas casi lo mismo Y mira, el repetitivo es en el paro acá Para que ven que Igual que en el Tsurubune También tenía escrituras al costado Igual que en la caja Y acá hay una que se parece como un triángulo Ah, en los dos todavía Y coinciden en lo azul En la ventana Claro Muy interesante Es como un doble ciego Que cada uno dibuja y dan su opinión Dan su testimonio Pero eso no era todo O sea, no es que vieron la nave Lo pasaron ahí Sino que Dijeron Ya, vamos a ir a nuestros padres Entonces Entonces en el momento de decir eso Le tocan la espalda Y en ese momento Ven que algo que nunca habían visto en su vida O sea Ven a este ser Color marrón Color marrón Marrón Esto, bueno Esa es la voz de los mismos Bueno, está tan un poco Modificada la voz de los mismos Claro, claro Pero es la entrevista Pero es la entrevista que le hacen La entrevista original Que le hacen en ese tiempo No es esto En el tiempo Estas son las características Del ser que viene Un metro treinta Cara y el cuerpo color marrón Creo que dice tres dedos ahí O tres dedos O sea, era como que De su vuelo ¿No? Del vuelo De los chibolos De los niños No tenía cabello Los ojos estaban para las orejas Hasta que el sitio Que alguien le tocó la espalda Y cuando voltea Bueno, le tocan la izquierda Ahí está la foto de él Cuando era más chico O sea, el extraterrestre Le tocó la espalda Y ahí salieron corriendo No salieron corriendo Además a sus padres Los padres llegaron Y todavía estaba El platillo volador ahí Dando las luces ¿Eso qué suena? ¿Eso qué? Eso parece robotín Hay un audio de robotín Están a la vanguardia en Japón No, pero acá es la de robotín ¿Qué? Ah, no, cuando se sorprenden Acá es Bueno, estas son las voces De las madres En la grabación de ese tiempo Ojo O sea, los padres Llegaron a verlo también Llegaron a ver la nave La nave por lo menos Cuando se fue La luz también Que se dio Así que no solo los niños Sino los padres De los niños También llegaron Y vieron esta 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 Bueno, ahí ya Ahí está el sitio Todavía queda Bueno Rompió El Posarse la nave Ah, dejó efectos físicos Todavía Sí La rompió Y todo Fueron a medir también La radiación Había radiación Ahí Ahí están los niveles De radiación de la Kenza ¿No? Ah, todavía Había radiación Sí O sea, esto ya es un encuentro Cercano En la escala Del Del tercer tipo O sea, para los niveles normales Estaba muy alto En el reportaje que dice Bien investigado esto Que nada por el míste Y especial de bufología Entonces que no No hay ni Por ningún lado O sea Es real 100% No fake Así es Así es Hay fotos Mediciones Testimonios Las personas existen Lo vieron los padres Lo reafirman Después de muchos años Hay grabaciones de audio De la época Cuando utilizan a los padres Entonces Está todo registrado No hay como decirte No, esto ha sido mentira Ha sido No, no, no Claro, lo que hubiera sido Mostro que pongan Una dramatización O sea Cómo se vería el ser Ya en Para entenderlo un poco más ¿No? O sea Porque no le veo ojos Por ejemplo No sé si tenía ojos Sí, sí tenía ojos Ahí estaba en la En las orejas Creo que está Claro, claro No, verdad Lo que dicen los niños Es eso Que en las orejas Estaban los ojos No, ¿qué va a ser? Ah En las orejas Estaban los ojos Por eso yo vi ojos En las orejas Sí Mira, vamos a adelantar Un poco Para poder Acá está la imagen Esa es la cara Ah, me hace acordar Hay un monstruo ¿No? Claro En Estados Unidos Hubo un caso También parecido Y justo lo hablaron En el programa Justo en el chat Lo escribieron Y el doctor Andu También dio un poco De repaso del caso O sea, era No solo en sus orejas En sí Podrían ser sus ojos ¿No? Ah, de repente Esos eran los ojos Claro Pero tiene Dientes tenían ¿No? Claro, tres dientes De Draculín Entonces Bueno, esa es la descripción Que dan los dos niños Los dos niños Dan la misma descripción ¿Recuerdan si tenían Vestimenta? Porque hay Claro, hay una Imagen de cuerpo entero ¿No? Sí, sí, sí Hablan de tener Una vestimenta Brillante Ah, brillante Pero los brazos Los brazos Y la cabeza Estaban descubiertos No tenían los brazos Marrones igual No, porque Yo he escuchado también Testimonios de extraterrestres Que han visto extraterrestres Como que con trajes O sea, desnudos Prácticamente, ¿no? Como que con la piel Nomás, ¿no? Hay otros que tienen El traje muy pegadito A la piel Que parece piel Pero no es piel Es el traje Pero en este caso No, en este caso Sí tenía Como que su vestimenta Así de ufonauta Pero podía respirar Nuestro oxígeno Al parecer, ¿no? Porque no tenía casco Ni esas cosas O sea, como que directo Esos detalles Son realmente inexplicables ¿No? Porque uno dice Un monstruo Entre comillas ¿No? Un monstruo así Un ser tan diferente Que pueda respirar Nuestro oxígeno Que tal vez Debería ser para ellos Dañino O sea, hay cosas Como que no No cuadran ¿No? O sea, no entendemos No es que no sea cierto ¿No? Sino que No lo termino de procesar ¿No? ¿Por qué? Pero ojo, acuérdate Que en el mundo Tenemos bastantes especies Que se adaptan A un montón de sitios No siendo de ese sitio ¿No? Vivir en las profundidades Del mar O vivir dentro De contaminación De los volcanes A extremófilos Dices Claro Claro O sea Se han encontrado También entidades En Marte ¿No? O sea, estaba hoy leyendo Algunas Bacterias Mejor dicho Ah, bacterias ¿No? Entonces Claro Nosotros somos Somos la única bacteria Que no podemos Respirar en otro lado Ah, ya, ya, ya Va, mira Interesante Pero igual Son cosas como que De todas formas Medio raras ¿No? O sea, uno esperaría Encontrarlos Con un tanque de oxígeno Pero bueno En este caso sí Ya es de un humanoide ¿No? Es un humanoide Es un supuesto ¿Qué puede ser? Ojo que los encuentros Acá, por ejemplo El que tuvo Masami Guava Al parecer Nosotros somos Los únicos En el universo Que necesitamos Un tanque de oxígeno Para irnos a otro lado Porque En los encuentros Que tuvo Masami Guava Los encuentros Que tuvo Subaru El señor Subaru En la casa de Subaru Ninguno ha tenido Un tanque de oxígeno O sea, ni con Su casco Ni esto Ni nada El encuentro De Masami Guava Eran seres Vestidos con trajes Y pegado Que tenían aspecto Indioamericano ¿Ya? Ah, sí Los de la galaxia F900 Creo que Claro Lo tenemos Ese video Por cierto Está en este canal Una entrevista Que nos comentaste Un poco sobre esto Está ahí Y también tú hiciste Una nota Con el doctor ¿Por qué? ¿Por qué?